Música Hemos terminado la Pascua, pero ahora, como siempre en la Iglesia, en cada tiempo litúrgico, tenemos celebraciones especiales y ponemos énfasis en diferentes cosas importantísimas. Y ahora que llegamos al mes de junio y estamos ya en la semana después de la Pascua, nos enfocamos en dos cosas. Junio siempre se lo dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús, pero también vamos a celebrar Corpus Christi, que es la gran fiesta de la Eucaristía. Y todos los días de nuestra vida deberíamos de agradecer y apreciar la Eucaristía. Tiene que ser algo que queremos hacer diario, crecer en esa fe de la presencia real de Jesucristo, en la Eucaristía. Y una forma que ayuda a apreciar la Eucaristía es en apreciar la Santa Misa, que es en la Santa Misa de donde proviene el gran sacramento de la Eucaristía, que es la presencia de Jesucristo. Entonces vamos a hacer algo diferente en estos próximos episodios. Y por eso estoy con mi casuya, tenemos el altar. Esto no es una misa, pero vamos a ir parte por parte en la misa, estudiando las diferentes partes y viendo la belleza de las diferentes partes, porque entre más conocemos lo que significa, más lo apreciamos, y entre más lo apreciamos, mejor lo vivimos. Entonces hoy vamos a hacer la primera parte de la misa y después vamos a continuar en las próximas semanas. Y siempre lo que hacemos, como comenzamos todo, y deberíamos de comenzar nuestro día así, terminar nuestro día, comenzar cualquier sacramento, comenzar toda oración, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, poniéndole en su nombre para la gloria del Padre Celestial, por medio de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Después de eso, y después nos decimos, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, estamos rezando que nos llenemos de ese Espíritu Santo en la misa, para que de verdad podamos tener el encuentro que queremos tener con Él. Y después, lo primero que hacemos en la misa, en cuanto a el ritual, es el acto penitencial, que es cuando le pedimos perdón a Dios, para que nos perdone, nos dé misericordia, para que nos ayude a de verdad cambiar nuestra forma de ser, en mejores personas. En ese momento, vamos con humildad, que eso nos ayuda a recordar cuánto necesitamos de la misa y de la gracia de la Eucaristía. Vamos con humildad a reconocer en la forma que hemos caído. Pero también, porque vamos a tener este encuentro con nuestro Señor y no queremos que nada esté allí, en ese encuentro que pueda distraernos de eso. No queremos que nada esté entre Él y nosotros. Y con la frecuencia que podemos caer en las trampas del pecado, tenemos que siempre saber que le tenemos que pedir perdón para que nos purifique. Después de eso, empezamos el Gloria. El Gloria no lo cantamos todos los días, pero todos los domingos, cuando hay solemnidad, cualquier fiesta. El Gloria es algo bien lindo, la oración del Gloria, porque tenemos que recordar que la misa comienza con, es un encuentro entre el cielo y de la tierra, entre nosotros que estamos aquí, con toda la corte celestial, con nuestro Señor en el centro. Entonces, tenemos dos cantos de ángeles durante la misa, que son canciones que sabemos que los ángeles cantan. Tenemos el Gloria, que gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Si nos recordamos, ¿quién canta eso? Los ángeles en Belén. Los ángeles que llegan a anunciarle a los pastores que Cristo había nacido y le dan gloria a Dios en el cielo y rezan por la paz. Entonces, eso es simbólico en el sentido de que en el lugar a donde está esa canción, en la misa, es cuando estamos comenzando la misa, cuando pudiéramos decir que todavía estamos más en la tierra, en este encuentro entre el cielo y la tierra. Después, cuando ya va a ser el momento para llegar al momento más importante de la misa, que es la consagración, vamos a cantar otra canción de los ángeles, que en este caso son los serafines, que son la corte celestial de los ángeles más alta y más cerca al trono de Dios, que es el Santo, 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 que es la canción de ellos. Pero comenzamos con la canción de los ángeles que vienen aquí en la tierra y nos unimos a su canto, al canto de los ángeles de la guardia que están ahí presentes y todos nosotros le damos gloria a Dios. Después, terminando el gloria, llegamos a la colecta. La colecta es la oración que hace el padre, el sacerdote, cuando decimos oremos. Fíjense en esto, que en ese momento el sacerdote abre sus brazos. Hay que recordar también que solo el sacerdote es el que abre los brazos. La otra gente, pues las personas de la filigresía no abren los brazos. Muchas veces la gente cree que tienen que imitar lo que hace el sacerdote, pero es bueno aprender todas estas cosas. El sacerdote es el que abre los brazos, pero la razón es porque al abrir los brazos significa y simboliza que es como que el sacerdote que está oficiando la misa, en ese momento como que le da como un abrazo a toda la comunidad, a todas las personas que están ahí presentes en esa santa misa. Es como una forma de unir a todo mundo. Entonces, después se hace la colecta, que es la oración que le dirigimos al Padre Celestial, de parte de todos los que estamos ahí. Entonces, solo el sacerdote lo dice, pero es de parte de todos. Y por eso es que es como un encuentro que todos estamos juntos, dándole la mirada al Padre Celestial. Hoy terminamos con la colecta y en el próximo episodio vamos a hablar de la liturgia de la palabra y el poder que es la palabra de Dios y por qué la necesitamos. Y vamos a estar en estos próximos episodios hablando de la misa entera. Si los vemos todos, vamos a ver dos diferentes partes de la misa. Y recuerden que hay muchísimas formas de aprender sobre la misa. Hay libros y otros canales en YouTube y hay de todo. Pero es importantísimo aprender lo más que podamos sobre la misa porque entre más aprendemos la misa, más la vamos a apreciar y más vamos a amar la Eucaristía. Que Dios los bendiga.